Estamos en un nido de víboras Dejas de vuelas el ser humano Tras la tormenta que va enfrentando Reventados de indignación Acusando al Estado Macero, preso lindó Que el rechazo iba como adiós Y el problema no estaba en la Constitución Que paguen, que paguen, que paguen, que paguen Que corten sus cabezas Que paguen, que paguen, que paguen Aunque otra vez se crezca Tu dinero está secuestrado Que lo devuelven solamente a palos Todos condenados Estamos atrapados Como monos encabrados Ese doctor no tenía indolencia Ni conocía lo que es la pobreza Somos testigos de tal Regalando el dinero Que pagan todos sus salarios Que paguen, que paguen, que paguen, que paguen Que corten sus cabezas Las consecuencias que van enfrentando Solo reducen el camino hasta el barrio Estamos Unidos de víboras Ellos necesitan Más Personas muertas Que paguen, que paguen, que paguen, que paguen Que corten Que corten sus cabezas Que paguen, que paguen, que paguen, que paguen Aunque otra vez se crezca ¡Gracias! Más 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 Gracias por ver el video.